Buen día. Nos despertó una alarma en contra terremoto. Bueno, ya estamos acá en Villa. Bueno, acá estamos en el puentecito todo roto ese. Que es reconocido mundialmente por los pescadores con mosca, poseedor de varios récords mundiales de captura de trucha. Bueno, el primer lago, el lago Espejo. That's so beautiful. Muy bien la corriente. Vamos a comer en un laguito. El lago de San Martino de Cigandes. Vamos a probar a ver si anda alguno ahí. Agarre una, arco de hir y agarre. Que linda trucha. No, no, no. La cor se vea, va, se vea. Hehehehe.